La compañía Teatro Sin Paredes presenta la puesta en escena el viaje de Breton 100 años de surrealismo en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque por una corta temporada que concluye el 14 de abril y de original y dirección de David Salmon, quien también en escena interpreta a León Trotsky con la dramaturgia de Guillermo León. La historia se inspira en el viaje que André Breton realizó en México en 1938 con el fin de dar una serie de conferencias. David Salmon nos habla al respecto. Queríamos aprovechar los 100 años de la publicación del manifiesto de André Breton, digamos el acta de nacimiento oficial del surrealismo, para generar una propuesta en torno a Breton, en torno al surrealismo en sí, que tiene como dos polos principales, me parece, Francia por ser el país donde nace con Breton y México donde ha habido, consciente o inconscientemente, muchas relaciones directas e indirectas con el surrealismo. Obviamente desde el honor a Carrington, Remedios Baro, en un momento, en un movimiento de emulación artística y política que sucedía en los 30 en México, que encontró un nicho muy peculiar en México. Entonces nos parecía un buen pretexto para lanzar ciertas preguntas sobre el surrealismo, si es un movimiento que todavía quizás es vigente o si nada más se ha transformado en un adjetivo que nadie entiende, sinónimo de absurdo o incoherente, porque es un poco lo que pasa. O sea, acabamos utilizando ese término surrealista para decir que algo es absurdo o inconexo o algo así, y nos damos cuenta que en profundidad el surrealista es mucho más que eso. Y que Breton cuando viene a México también se topa con distintos niveles de surrealismo que tiene este país, la mayoría de hecho no decretados como tal, muchas veces ni siquiera los artistas mexicanos que Breton consideraba como surrealistas. Ellos nunca afiliaron al movimiento ni mostraron ninguna simpatía particular. Frida Kahlo es uno de los casos más particulares, tiene una relación muy conflictiva con Breton, jamás adhirió al movimiento, pero en la filigrana de la esencia de este país, esa mezcla de tradición y de modernidad, de misticismo, de conexión con culturas originarias que también han fascinado a Antonin Artaud cuando vino a México, otro surrealista muy importante. Creo que hacen de esta tierra un eje muy particular para hablar acerca del surrealismo. Corre el año de 1938, el padre del surrealismo, André Breton, viaja a México para dar una conferencia, pero nada sale como estaba previsto, ya que llega al país más surrealista del mundo, en el que se enfrenta a lo más inesperado y se encuentra con personajes como Diego Rivera, Frida Kahlo, Remedios Varo, David Alfaro Siqueiros, Pancho Villa, la chamana Pachita, el santo, entre otros. Sí, un poco todo lo que le parece, si fuera de un cierto grado de realidad o incluso de realismo, él le parece surrealista en nuestra lectura. O sea, Breton vino a México en 1938, el santo no existía, Pachita no existía. Había otros chamanes, México es una tierra de chamanes, Pachita es la más famosa de todos, pero había otros chamanes, a ellos no los conoció, nosotros nos los sacamos de la manga, es decir, hay un viaje en el tiempo también, o sea, Breton conoce personajes que están más cercanos a nuestra realidad contemporánea, pero que de alguna forma tienen un vínculo indirecto o directo con el surrealismo. Por ejemplo, el santo, las películas del santo ganaron un premio en el Festival de San Sebastián en España, premio a cine surrealista, y cuando les dieron el premio, dijeron, pero nuestro cine es muy realista. Entonces también no se daban cuenta que estaban haciendo algo totalmente surrealista, siguiendo los cánones de lo que define Breton, pero era inconsciente. Y eso da pie, creo, da pauta a situaciones como, sí, muy cómicas, muy divertidas, y creo que también las cosas profundas hay que tomarlas desde un lado donde un humor tiene que tener un lugar, no desde la serietal intelectual, yo creo que nos pareció un buen pretexto también para que ese especie de encuentro, desencuentro, este espejo deformante, de tratar de entender a este país, que nunca entiende, fuera también pauta a situaciones bastante divertidas. Porque la política mexicana es surrealista. No, o sea, es surrealista, es surrealista. Si pensamos que el surrealismo es lo absurdo, pero también es surrealista en el sentido que hay una cantidad de cosas que se dicen y hacen a lo largo de la historia, que pueden parecer bastante curiosas para un ojo externo, como el de Breton, un ojo de un europeo, que viene y dice, no puede ser, ¿esto pasa? O sea, lo que reflejamos, por ejemplo, a través de la venta del elefante blanco volador, alegoría del avión presidencial, cuando yo cuento eso a mis amigos en Francia, de que se hizo una rifa para vender el avión presidencial, la gente me dice, ¿qué? No, no es posible, te estás burlando, ¿no? ¿Y qué? ¿Y si te ganas el avión, dónde lo estacionas? No, no te preocupes, si te ganas el avión, no te lo dan. Ah, sí, entonces denme dos boletos. Es una cosa alucinante que se le ha ocurrido al presidente de la República hacer eso, ¿no? Entonces hay un homenaje ahí a esas situaciones bastante delirantes, ¿no? El viaje de Breton se presenta de jueves a domingo en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque.